Con guadme, con guadme He llegado hasta pensar en dejar de respirar Porque tú no estás aquí Y dame, dame al menos otra oportunidad Volvamos a empezar Hola, gracias por haber visto este video Si te gustó, ojalá que puedas darle like Y ayudarme a compartirlo con tus amigas y amigos También puedes suscribirte a mi canal O entrar a www.josegerardo.mx Gracias